Amigos de Japan Tuning, el día de hoy vamos a presentarles un nuevo producto el cual sé que muchos de nuestros seguidores que son amantes de los autos tienen mucho problema, que es el sistema de audio. Muchos clientes optan por tener un equipo ya sea un doble DIN de 7 pulgadas o en su máxima expresión podría ser un DIN con una pantalla de 10 pulgadas. Pero hay autos modernos que vienen con una consola que es muy complicado ya que en la consola vienen muchos accesorios el cual el cliente no puede colocarle un autorradio. Vamos a mostrarles el día de hoy este autorradio que se ha traído para un Ford Mustang del año 2016. A ver si me acompañan por favor. Vamos a abrir aquí la caja. Es una caja muy grande. Nosotros tenemos representación de esta marca, es muy importante indicarlo. Aquí vemos la pantalla del autorradio, esta pantalla es de 12 pulgadas. Vamos a sacar la pantalla para que puedan apreciarlo mejor. Esta pantalla es de 12 pulgadas. Internamente, bueno, mejor dicho, esta pantalla es touch. Todos los sensores que tiene el auto, ya sea para aire acondicionado y demás cosas en botones, ahora lo va a tener simplemente en la pantalla. Retiramos la consola original del vehículo y instalamos esta consola, que es especialmente para el modelo del auto. Una cosa sensacional. Aquí vemos que aquí tiene el botón de arranque para el vehículo y algunos accesorios. Todo es plus and play, o sea, es solamente conectar a base de los chupones originales para no contar cables y tener todo ese drama. Vamos a seguir viendo lo que nos trae esta configuración. Vemos aquí que aquí tiene la base central, el cual permite de que pueda tener la aplicación de GPS, es Android 9. Vemos aquí todo el tema de la cablería, tiene auxiliares para USB, tiene todas las extensiones de las bases, es muy importante. Vemos aquí dentro de la caja que tiene toda la configuración exacta, que no le falte absolutamente nada. Vamos a mostrarle esta instalación en los próximos días para que puedan ver cuál es el producto final, ¿no? en el vehículo que es muy importante. Teniendo en cuenta de que tenemos muchos modelos, ya sea BMW, Mercedes-Benz, autos deportivos, autos clásicos, autos de todas las marcas, todos los modelos, no hay ningún problema. Simplemente envíenos sus preguntas y nosotros les cotizamos sin ningún problema. Nosotros enviamos su autorradio hasta su casa sin ningún problema, con la garantía que siempre les otorga Japan Tuning Sudamérica.